En agosto de 2019, la EDU publicó el proceso de contratación para el intercambio vial de la avenida 80 con la calle Colombia. De las cuatro propuestas recibidas, la de Ejizaico S.A., constructora del desplomado puente Chirajara en el Meta, fue la ganadora. Una empresa que cumplió todos los requisitos de participación técnicos, financieros y legales, y que ocupó el primer orden de legibilidad y obtuvo el mayor puntaje tanto en la evaluación preliminar como en la evaluación definitiva del proceso. Por lo ocurrido en enero de 2018, desde la EDU aseguran que hubo una investigación antes de otorgar el contrato del intercambio. Se indagó sobre los antecedentes de la empresa Ejizaico a fin de determinar si sobre ella reposaba algún impedimento jurídico, bien sea judicial o administrativo que impidiera su contratación, y se pudo constatar que sobre ese nombre empresarial no reposa ninguna inhabilidad, incompatibilidad o restricción jurídica para contratar. El contrato para construir el paso a desnivel que pretende mejorar la movilidad en el sector es de 33.900 millones de pesos aproximadamente. Se resalta que ningún contratista o ningún proponente más bien nos aportó ningún elemento de prueba que pusiera ante la de juicio la capacidad de dicha empresa, en consecuencia resultó adjudicataria. La vigencia del contrato es de 510 días. La vigencia del contrato es de 510 días. La vigencia del contrato es de 510 días.